Es claro que la imagen que Luis Miguel la serie plasmó de Stephanie Salas en los televidentes armó toda clase de rumores, la mayoría de ellos apuntando a que la madre de la primogénita del Sol, armó una estrategia para hacerse de un bebé del astro mexicano. Diversos rumores se hurdieron en torno a los amoríos que mantuvo Luis Miguel con Stephanie mismos que, a juzgar por la serie, solo se trataron de encuentros sexuales a corta edad, a los cuales nunca dio importancia. Debido a lo anterior la reputación de Salas fue en declive durante las primeras semanas de la euforia en torno al estreno de la serie, sin embargo decidió romper el silencio revelando el motivo por el cual tuvo a su hija Michelle Salas siendo aún muy joven. Las declaraciones de Salas se dieron en torno a un encuentro que tuvo con Jorge el burro Van Ranking, íntimo amigo de ambos para el programa Hoy. En la entrevista, la nieta de Silvia Pinal confesó que la trágica muerte de Viridiana, su media hermana, influyó en su decisión. La verdad yo le tomé un cariño incluso muy maternal, o sea, el día que yo me embaracé, yo tenía eso muy presente, el amor que yo tenía con mi hermana. Admitió que pese a ser joven, ella ya contaba con amor de madre y que consideró que quería sentirse cercana a su bebé. El día que yo me embaracé fue de los motivos por el que siendo aún muy joven, dije va, porque eso que viví fue algo irreparable, fue emocionalmente muy fuerte para mí y muy bello de estar en cercanía con un ser tan pequeñito. Salas admitió que no sintió nada negativo al momento de saber que sería madre, por el contrario, fue un motivo que alegró su vida. Fueron épocas muy oscuras familiarmente, emocionalmente, hablando de estas pérdidas en mi familia, en el momento en que yo me embarazo siento como un rayo de luz, literal, sentí que a mí se me abrían los ojos a la vida. Acepto que la decisión fue difícil pues tuvo que terminar la prepa abierta y comenzar a trabajar para mantener a su bebé, sin embargo, no se rindió pues su hija le dio un motivo para seguir adelante. Se me iluminaba la vida, y me encaminaba hacia algo muy bueno, me hace crecer como mujer, me hace tomar fuerzas, me hace tomar agallas, me hace decirle a mi mamá, es y, estoy embarazada, es mi vida, es mi rollo. ¿Qué opinas del supuesto motivo de Stephanie? Con información del debate y quién anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.